bienvenidos al tiempo de los 8 yo soy sakamoto-san y este es el top de personajes con más hermanos en el anime los romanos del mundo del anime son algo común y que a menudo ayudan a acentuar alguna característica del personaje complementar o ayudar al espectador a interiñarse con alguien sin embargo esta característica también suele ser presentada como parte de la rama central de la serie y es por eso que en esta ocasión veremos algunos de los personajes con más hermanos ya sea como característica del personaje o como parte de la rama de la historia así que no te olvides de comentarles cuáles son tus personajes favoritos y si consideras que alguien falta en este top no dudes en hacérnoslo saber así en futuros vídeos volvemos ponerlo teniendo nueve hermanos rock líder de gimnasio del tipo roca de la región de canto y compañero de ash durante más de 10 temporadas es uno de los personajes con más hermanos siendo suisi salvadore timmy yolanda forest tommy billy cindy y tilly el nombre de estos aunque su mayor participación ha sido en la primera temporada de pokemon durante el combate entre brooke y ash estos han sido referenciados por brooke durante toda su aventura siendo a través de frases como solía cocinar para mis hermanos donde él suele remembrar a su familia cuando realiza actividades relacionadas con el hogar sobre todo así como algunas apariciones que han llegado a tener en capítulos aislados donde brooke se comunica con sus padres ya basta fuera todos ustedes este es un duelo oficial y vamos a terminarlo a como de su lugar mi hero academia los hijos de enji y rey todoroki toya fuyumi natsuo y shoto son algunos de los personajes que más se llegan a relacionar con deku siendo shoto al ser alumno de la clase 1a y toya al ser uno de los líderes villanos los que más aparecen a lo largo de la serie el rama familiar de los todoroki es uno de los climax de la serie y en lo correspondiente al desarrollo de shoto como héroe su enfrentamiento con su hermano toya o davi su nombre de villano sería uno de los factores que llevaría a shoto a mejorar sus habilidades aunque en el manga ya se enfrentaron y sabemos quién ganó este combate entre hermanos en el anime podría cambiar la situación así que si quieres opinar que te gustaría que pasara te leemos en la caja de comentarios osamatsu san los exteriores osamatsu matsuno karamatsu matsuno choromatsu matsuno ichimatsu matsuno y yuhimatsu matsuno y todomatsu matsuno son los protagonistas del famoso anime mister otsumatsu conocido en japón como atsumatsu san es una serie de anime de comedia del año 2015 producida por la compañía de animación japonesa pierrot está basada en la serie de mangos atsumatsukun creado por el mangaka ujiyo akatsura conmemorando el cumpleaños número 80 de su autor la serie sigue la silencia de los sextillizos matsuno el manga original esta vez como adultos la serie cuenta con un humor más adulto en comparación con su manga original y la serie de otsumatsu kun del anime de los años 1966 y 1988 otsumatsu san fue emitido en japón durante octubre del 2015 y marzo del 2016 contando en total con 25 episodios y dos capítulos especiales cuenta también con una dedicación del manga ilustrada por el mangaka masakato shitaro que comenzó su serialización en shure shai inc de la revista canfonesa en demon slayer al inicio de la historia son presentados los hermanos kamado nezuko kamado takeo kamado hanako kamado shigeru kamado rokuta kamado y tanjiro kamado lamentablemente cuatro de ellos morirían y nezuko sería convertida en un demonio ella pasaría a ser una coprotagonista de tanjiro a lo largo de la historia tanjiro recordaría en diversos momentos la relación con sus hermanos y su vida antes de convertirse en cazador de demonios siendo una de sus apariciones más extensas sus recuerdos durante la película y el arco del tren del infinito no 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 Gotobun no Anayome Siendo una de las series más populares tanto en anime como en manga, Gotobun no Hayanome relata la vida diaria de las hermanas Nakano, Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki y sus conflictos amorosos. Ellas han logrado convertirse en algunos de los personajes más queridos de los últimos tiempos, logrando convertirse en todo un fenómeno social que ha resentido fronteras y siendo una locura total en Japón. Contando con dos temporadas de anime, una película y varios juegos, hoy 5 de mayo se celebra el cumpleaños de las quintillizas. Así que cuéntanos cuál de las hermanas Nakano es tu favorita en los comentarios. Bueno amigos del tiempo de los ochos, estos fueron algunos de los personajes con más hermanos dentro del mundo del anime. Si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas el próximo vídeo. Sin más de momento yo soy Sakamoto-san y nos vemos en el próximo vídeo.